Desde las 6 de la tarde este sábado 3 de junio, el Salón Comunal de General Viejo será el escenario de una velada boxística con una programación de 26 combates. De foguear a los muchachos que van para Juegos Nacionales, que en verdad que ya falta poco porque es la primera semana de julio. Peleas en todos los pesos compone la cartelera que promete estar cargada de emociones. Y vamos a tener una pelea de dos chiquitos que es algo muy lindo, yo calculo que son y en Costa Rica hay pocos, porque uno es 29 kilos y el otro 33 y hay uno que tiene ya casi los dos años de entrenar, que va a dar gusto verlos y ya ellos pelean contra Jacob y saben bastante y ahí va el futuro de muchachos hacia el futuro para Juegos Nacionales. Si ellos ya van a hallar una escuela, el día que vayan como escolares ya van a saber demasiado. Para esta programación vienen delegaciones de varias partes del país. La entrada tiene un valor de 1500 colones. La idea es tener un gimnasio exclusivo para el boxeo en General Viejo. Que quede esa escuelita ahí y ya la municipalidad nos ha ayudado con materiales, tenemos ya algo aprobado ahí de la Asociación de Desarrollo que hay que agradecerle. Tenemos ahí más de 2 millones aprobados para empezar y el otro año se le inyecta más. Y también el Comité Cantonal Deportes que hay que agradecerle, él nos va a dar el ring, un ringcito pequeño, fijo, porque realmente hace falta un ring, aunque sea pequeñito, porque ahí es donde aprende un boxeador a moverse y a pegar contra las cuerdas. Y nos ha tocado muy duro porque entrenamos en el salón donde hay que quitar los sacos, cuando hay una fiesta, no podemos tener mucho implemento. Y a brinco de saltos ahí hemos estado 4 años y hemos dado resultados aquí en Pérez, con algunos, digamos que se me halla de oro. La acción comienza este sábado a las 6 de la tarde. La acción comienza este sábado a las 6 de la tarde.